Nuestro invitado de hoy ha crecido bajo los reflectores, ya que es hijo de dos famosos, Sergio Mayer y la actriz Bárbara Mori. Y ahora que está decidido a que la gente lo conozca a través de su música, nos vamos a conectar con él hasta los estudios de grabación. Así que bienvenido, Sergio Mayer Mori, a la mesa saliente. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí. Cómo no, un placer verte. Tú eres modelo, actor, ahora estás de regreso en la música, en plena producción de tu nuevo material. Sabemos que estás emocionado. Cuéntanos de qué se trata lo que estás haciendo ahora mismo. Sí, definitivamente estoy muy emocionado, más que nada porque al fin estoy dedicando el tiempo que se merece justamente en mi carrera. Llevo muchos años como un poco disperso en cuanto a mi tiempo. Y bueno, ahorita estoy dedicándolo todo. Y estoy, sí, muy feliz, muy feliz. Acaba de salir el primer disco que lancé hace unos meses y ya vengo con otro proyecto nuevo también. Ahorita ya voy a empezar a dar shows en vivo. Entonces, sí, definitivamente estoy bastante emocionado y feliz por esta nueva etapa. Qué bueno, me encantan esas fotos. Mira, Sergio, bueno, te quiero decir y felicitar porque hace poco hiciste una confesión que puede ayudar a muchísimas personas. Y es que terminaste una relación amorosa que era muy importante para ti. Y bueno, dijiste que eso te sumió en la depresión. Y fue tu madre bella que se dio cuenta de lo que estabas viviendo. Ahora, si puedes, por favor, compartir con nosotros un poco de cómo tú lograste salir de todo eso. Claro, con mucho gusto. Les puedo hablar desde mi experiencia personal porque yo no siento que sea ninguna autoridad para hablar tampoco de la salud mental ni mucho menos. Pero definitivamente sí, pues, uno se da cuenta, ¿no? Uno se da cuenta cuando no está bien, cuando las cosas, no solamente que no se te dan, sino que, pues, uno no las está buscando, ¿no? Uno no está haciendo lo que debe hacer y se siente como vacío. Y siento que muchas personas de mi edad, en mi generación, también, digo, gente grande, pero más que nada en mi generación, que crecimos con todo este tema de las redes sociales, que crecimos con este tema como de basar nuestro valor en belleza o en seguidores o en estas cosas como superficiales. Eso crea mucho vacío en el ser humano y entonces llega un momento en el que, en lo personal, en mi situación, yo me di cuenta que estaba yo, pues, muy vacío, ¿no? Me sentía muy mal, no tenía ganas de levantarme en las mañanas, no tenía ganas de hacer mi música o de hacer castings o de ver a mi familia, ¿no? Ay, Sergio, precisamente... Y creo que eso para mí... Perdón, perdón que te interrumpa. Sí. ¿Eso para mí fue, decías? Decías que eso para ti. No, que eso para mí justamente fueron como estas banderas rojas, ¿no? Estas red flags de decir, ¿sabes qué? Algo no está bien. Claro. Algo no está bien y despertarme un día en la mañana llorando e ir con mi mamá y decirle, ¿sabes qué, mamá? Necesito ayuda. Ay. Y ella, como el hermoso ser humano que es y la muy buena madre que es. Sí, sí. Obviamente me extendió la mano y me dijo, claro que te ayudo. Qué bella. Este, y pues bueno, empecé un proceso de empezar a tomar terapias, ¿no? Me empecé a juntar más con mi familia, empecé a, pues a tomar un poco las riendas de mi vida, ¿no? Me empecé a juntar más con mi familia, 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 me empecé a juntar más con mi familia. Gracias.